Hola gente mira vinimos aquí a puerto madero vamos a descubrirlo y le demostramos que se puede hacer por aquí ahí estoy bien con la gente y 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 mi amor mira está el puente la mujer pero que le pasó pero está en reforma y y lejos pero pero no va a ser posible Bueno, Puerto Madero, no vinimos a pasear a Puerto Madero ¿Qué viste tú en Puerto Madero? Amor, es lo que vamos de caminar ahorita La ponte que está interpretada Unos barcos que ficam ahí para visita Muitos bares, restaurantes No, es bien legal, es un barco muy bonito aquí de Buenos Aires Y vale la pena visitar cuando estés aquí Está bueno, sí, y está la caminata, caminas todo alrededor donde está el puente, que es el puerto per se El puerto de la ciudad Mira gente, esas son las cosas que podemos ver que pueden realizar aquí en una tarde en Puerto Madero ¿Si consideran que hay más y nos pueden dar consejos? Allá abajo pueden dejarlo en la caja de comentarios es eso, muchas gracias a vosotros que nos siguen si no nos sigues en nuestras redes sociales va a seguirnos se inscreve en nuestro canal de youtube deja un like en este video y hasta la próxima tchau chau